Vamos a decir la frase acostumbrada y hoy queremos dedicársela al famoso Kino, a ese ser humano que nos hizo reír, llorar, ¿por qué no?, a través de su tira cómica Mafalda. Y dice así, comienza el día con una sonrisa y verás lo divertido que es ir por ahí, desentonando con todo el mundo. Y es que, verdad, cuando una persona está de mal genio y ve a otra riéndose, le da como rabia, ¿no? Y hay muchas razones por qué estar de mal genio. Hay situaciones difíciles que últimamente hemos estado viviendo, pero eso no nos debe quitar la sonrisa de la cara. Por eso dicen al mal tiempo, buena cara, ¿verdad? Entonces, hoy queremos dedicarle ese momentico a Kino. 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 Kino.